¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en Pokémon Rubí y Omega, en la cima del monte Pídico, que es donde lo habíamos dejado, habíamos combatido contra miembros del equipo Magma, y estos señores tan amables de aquí nos habían dado una piedra. Ahí está, el Prisma Azul y el Prisma Rojo, se los habían llevado los otros dos. Bueno, no ha dicho su líder que se dirigían a Ciudad Portual, ea, pues ya tienes una pista, pues ahí es donde tenemos que dirigirnos, a Ciudad Portual. El monte Pídico es donde descansan los espíritus de los Pokémon que han partido, aquí se puede ver todo, joen. Supongo que el hecho de que tú estés aquí es cosa del destino, ¿quieres oír un cuento muy antiguo? No, ahora no, gracias. Bueno, pues eso, tenemos que ir a Ciudad Portual, ay, que no me acordaba. Vale, Ciudad Portual, vamos a utilizar para ello, bolsa no, perdón, me he equivocado, nuestro Pokémon Volador. Ahí lo tenemos, Arcus, usamos Vuelo, y nos vamos a, hasta, eh, Ciudad Malvalona, Ruta Blu 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 Blu, Ciudad Portual, ahí lo tenemos. Vamos volando a esta Ciudad Portual, Raudos y Veloces. Y aquí, antes de hacer nada, a ver si me dejan pasarme por un centro Pokémon. Bueno, de hecho, aparecemos en la puerta de un centro Pokémon. Vamos a hablar con la enfermera. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo, sí, quiero que descanse y que se recupere. Vale, estupendo, ya está descansadito y recuperado. Vale, ahora, eh, creo que ya tenemos la MT que nos pedían, nos pedían los señores del mercado para poder tener acceso a cositas que no nos venderían sin ella. En vez de, eh, golpe secreto o algo así creo que era. Adornos chulos para la base secreta, Tuti Plain, échales un ojo. Bueno, pues tenemos ladrillos, alfombras y cosas de esas. Venga, hasta otra. Que era este, eh, el que si no teníamos lo de golpe secreto, creo que era, pues no nos dejaba comprar nada. Pero como ya lo tenemos, pues ya está. Y aquí nos encontramos en su día una megapiedra. Que si no recuerdo mal, era la Alakazamita. No, para mí el océano, algas... Vale, no nos dicen nada más. Perfecto, pues salimos de aquí. Creo que aquí también había tienda Pokémon. Sí, la tenemos aquí al lado. Y aquí podemos comprar... Ah, me gustaría comprar algo. Ultra Ball. Me voy a llevar 20 Ultra Balls. Sí. Vale. Y una Honor Ball, una Honor Ball que no sirve para nada. Pero bueno. Porque a estas alturas ya pocos entran... Pocos Pokémon se quedan en las Poké Balls. Ahí tenemos un acontecimiento extraño. Así es. Y queremos seguir avanzando con la investigación. Qué gran noticia, Capitán Bavor. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en su apretada agenda. Esperamos poder seguir disfrutando de sus fascinantes historias en próximas entrevistas. ¿Vale? Pues ahora, la tele se va. Uf. Era la primera vez que me grababan para la tele. Qué nervios. Hola, estoy aquí. ¿No me reconoces? Ah, sí. Oh, eres tú. Pues escúchame bien, que tengo una noticia importante que darte. En nuestro último viaje de exploración hicimos un gran descubrimiento. Encontramos un paraje remoto donde creemos que habita un Pokémon ancestral que se creía extinto. Ese lugar se llama Caverna Abisal y es una caverna submarina que se encuentra en la ruta 128. Vale, ¿está bien saberlo? Jejeje. Me recibe Capitán Bavor. Espero que sí. Ahora escuche con atención. Somos el equipo magma y vamos a tomar el control de su submarino. Es un gran honor para usted que usamos su invento como instrumento para obtener nuestro objetivo. Pero qué morro le echan. El progreso definitivo de la humanidad. Jeje. Guajajajaja. Sí, sí. Muchos interrogantes pero nadie hace nada. ¿De qué va todo esto? Parece como si alguien estuviera hablando por un megáfono. ¿De dónde viene esa voz? Pues, no sé. Viene del puerto. El submarino, están intentando llevárselo. Tú, ven conmigo. Supongo que se referirá a mí. Vamos para allá. Ah, el equipo magma. Esos bribones. Son los mismos que intentaron robar las piezas de Ebon en el museo. Sí, los mismos. Y vamos a tener que enfrentarnos a ellos. ¿Cómo nos has seguido hasta aquí desde el monte, Pírico? Jejeje. No puedo sino quitarme el sombrero ante ti. No obstante, ya es tarde. Nadie puede impedir ahora que logremos nuestro propósito. Tras las pertinentes modificaciones, usaremos el submarino para llegar hasta la caverna abisal, donde reposa el Pokémon legendario. Nuestro plan, que llevará a la humanidad al estadio último de su desarrollo, ha entrado ya en su fase final. Aunque si aún así insistes en tus futiles esfuerzos, no seré yo quien te lo impida. Si así lo deseas, puedes seguirnos hasta nuestra guarida en Ciudad Calagua. A más ver. ¿Tatiano? A sus órdenes, señor. Atención, reclutas. Contenedlos. El jefe y yo necesitamos tiempo para partir con el submarino. ¡Qué cobardes! Recibido, a la orden. Por aquí, señor. Bien, y lo genial es que nuestros personajes se quedan ahí parados sin hacer nada. Yo les habría tirado por ahí un Pikachu o algún Pokémon que les distraiga. Pues nada, se nos van con el submarino. No creas que esto va a ser un simple pasatiempo. ¡Te voy a aplastar! ¡Tú y cuantos como tú! Porque yo a tipos como tú me los veniendo. A ver, ¿a quién nos saca? ¡Maitina! ¡Oh, perfecto! Porque en primer lugar tengo a Dite y no voy a tener que hacer ningún cambio. Ahí tenemos nuestro Pokémon de lucha. Con un cinturón que pone una P. Una P chiquitita. Y venga, vamos ahí. Vamos a utilizar Tiro y tal. Va. Sí, primero ataca a Maitina. No es muy eficaz. Y perfecto. Ahí vamos con Tiro Vital. ¡Súper eficaz! Y nos hemos quedado ahí. Y a nada. Venga, vamos ahí con otro. Mofa. Tide se enfada porque le están haciendo Mofa. Y venga. Se están burlando de él. Y súper eficaz. Y eso es lo que pasa por burlarse de mi Pokémon. ¡Hala! Y encima subimos el nivel. Toma ya. Dos pájaros de un tiro. Todos ganamos puntos de experiencia. Hacía Arcus. Sube a nivel 35. Y quiere aprender Acróbata. A ver qué hacía Acróbata. Acróbata. Tipo volador. Potencia 55. Nah. Bueno, vuelo no se lo voy a quitar. Porque vuelo lo necesito para desplazarme. Pero no voy a coger Acróbata. Nah. Conservo los movimientos antiguos. Sí, prefiero que no me aprendan. Y el equipo Magma ha perdido. Como era de esperar. Pero a quién se le ocurre venir a enfrentarse contra alguien que tiene 6 medallas de gimnasio Pokémon con un solo Pokémon. En fin. ¿Qué remedio? Al final tendré que ir yo, la recluta super guay del equipo Magma. A sacar las castañas del fuego. A ver. ¿Y esta qué nos trae? Nos va a sacar un Camerun o algo así. Al Numen, sí. Era de esperar. Si el otro nos saca a un Pokémon de tipo siniestro primero. Esta ya nos tenía que sacar uno de tipo fuego. Y para combatirlo. Vamos a utilizar a nuestro genial Galve. Venga. Pokémon de agua. Galve. Y pues eso. Que suelte un gran chorro de agua. Tierra viva. Que no nos afecta. En absoluto. Y vamos a utilizar Surf. Que con esto tendremos bastante ya. Fui. Ahí está. Perfecto. Super eficaz. Y tú ves, se debilita. Bye bye. Ah, que poquitos puntos de experiencia. Ya nos podían haber dado unos cuantos más. Golbat. Cambio de Pokémon. Y sacaremos a Poké Maestro. Ahí, Poké Maestro. Con su cuchara mágica. Que creo que ya lo he dicho alguna vez. Pero es que me recuerda un montón a Matrix. Y vamos a utilizar Psicorayo. Ahí, Psicorayo. Y Golbat. Se vuelve a la Poké Ball debilitado. Ahí están. Puntos de experiencia. Poké Maestro sube al nivel 45. Todos los demás también ganamos experiencia. Volcán sube a 41. Y el Equipo Magma pierde. ¿Estáis cansados de morder el polvo? ¿Cómo puedo ver perdido? Si soy super guay. Pero, pero... Misión cumplida. Debemos regresar a la guarida y realizar las modificaciones pertinentes al submarino. Espléndido. Ardón deseos de comprobar el progreso de dichas modificaciones. Bueno, al fin y al cabo han cumplido su función. Que era entretenernos mientras nosotros iban con el submarino. Aunque en realidad se han ido con el submarino antes de que empezaran a entretenernos. ¿Modificaciones? ¿Los muy bribones? ¿Qué pretenden hacer con mi submarino explorador 1? Pues no sé. Oh no. ¿No irán a por el Pokémon ancestral que reposa en el lecho oceánico? Eh, sí. Creo que acababan de decirlo. Lo siento mucho, Elisea. ¿El submarino que me han robado? ¿Podría condenar en el mundo entero a una calamidad de proporciones estrictas? Estratosféricas. Tengo que ir ahora mismo a su guarida, la que está en Ciudad Calagua. Pero yo solo no voy a poder con ellos. ¿Puedo contar con tu ayuda? Puedo llevarte hasta Calagua, donde está su guarida. Por favor, tienes que detenerlos con tu fuerza y la de tus Pokémon. Esos bribones traban a hacer algo con mi submarino y no puede ser nada bueno. Venga, va. Llévanos hasta Calagua. Y ese viajecito que nos ahorramos. Bueno, próximo destino. Ciudad Calagua. Ahí estamos. En el puerto. Porque hemos ido en barco o en submarino. A saber cómo. Hemos llegado a Ciudad Calagua. La guarida de los tipos que me han robado el submarino debería estar en algún rincón de esta ciudad. Confío en ti, Elisea. Yo por mi parte volveré a atracar en Ciudad Portual para lidiar con las consecuencias de este desaguisado. Bueno, a ver. Pues si se han traído un submarino hasta aquí. Aquí no hay nada. Por lo tanto, la lógica nos dice que tienen que estar cerca del agua. Hasta que termine de construir el ferry estamos aquí de brazos cruzados. A ver si los chicos de los astilleros de Ciudad Portual se dan prisa. Eso, a ver si os dais prisa. Que vais lentos. Bueno, aquí tenemos el mar. El agua. Tendrían que estar por aquí cerca. Pero antes quiero hacer una visita. Mira, tenemos un concurso de belleza de estos aquí. Pero lo dicho. Antes quiero hacer una visita a un centro Pokémon. Centro Pokémon por aquí. Para recuperar lo poco que se han cansado mis Pokémon contra el equipo Magma. Pero hay que tenerlos siempre al 100%. Porque nunca se sabe quién nos puede salir por en medio. Bien. A ver. Pues... Ciudad Calagua... Bueno, vamos a esperarlo un poquito. Pero solo un poquito. No, no quiero ahora mismo recordar... Recuerdos de... O sea, saber recuerdos de Pokémon. Bueno, por aquí no nos cuentan nada. A ver qué nos dices tú. Aquí dentro se reúnen los seguidores... De aquellos entrenadores que participan en el gran concurso. A ver. Conocimientos sobre Ariana. Vale. ¿Qué Pokémon la acompaña siempre? ¿Y yo qué quieres que te demuestre? Si no tengo el Pokémon que la acompaña. Uy, lo siento. Respuesta incorrecta. Bueno, pues habrá que... Que conseguir el... El Pokémon este con alitas de algodón que lleva... Ariana. Bueno. En la encenada. Entrenando a Wildmare. Sospechoso. Muy sospechoso. ¿Motel? ¿Motel? ¿No vamos a echar un vistazo al motel? A ver si hay algo interesante por aquí. Hola, señor. ¿Tiene esto de alguna Pokémon o algo? Quita de ahí que no es transparente. Oh, vale. Me ha educado. Oh, disculpa. Estaba viendo la tele. Desde que llegó el equipo Magma no vienen turistas. Bueno, pues ya sabemos que está por ahí el equipo Magma. Es la cocina. ¿Nos dejan entrar en la cocina? Yojosh. ¿No me van a dejar nunca hacerme un sándwich? Por aquí una habitación. Muy mola la habitación. Ahí tenemos otra. Sí. Están vacías. Eso no se puede negar. No tienen... No tienen a nadie hospedado en el hotel. Debe ser por culpa del equipo Magma. Vamos a tener que ayudar a este pobre... Hotelero local. Ahí tenemos... Ah, otro miembro del equipo Magma. Etún, no voy a permitirte que sigas por esta playa. Por ahí más adelante si llegan nuestros conditos se cree... Ejem, ejem. No me hagas caso. Ah, pues eso es que... Ay, no. No quería ir por ahí. Eso es que tendremos que tomar otro camino. A ver. Eso es bicicleta acrobática. Uy, pues... Voy a tener... Que ir a cambiar de bicicleta. A ver. Ojalá los del equipo Magma... Podamos apoderarnos del mundo entero. Estoy segura... De que sería un lugar mejor para todos. No solo para mis padres que viven en la aldea. Sino también para mi hermano, mi hermana y mis primos. Pues si no nos dejan ir por ahí. Y ese camino está cerrado. ¿Cómo vamos a... A poder acudir hasta la playa? No podemos utilizar un Pokémon por aquí. No. Esto... Esto está cerrado. Pues no sé, no sé. Vamos a echar un vistazo... Más detenidamente... Por la zona. A ver... Vale, no, no. Porque esto está por ahí. Bueno, voy a ir a ver si... Por casualidad... Ah, bueno, voy a subir por aquí. Que creo que no había subido por la escalera. ¿Eh? No, algo ocurre. Hombre, mira. Nuestro amiguete, Bruno. Tú también has venido aquí de compras. Centro comercial. He venido a hacer unos recados para mi padre. En el centro comercial de Calagua. Bueno. No me he comprado muñecos ni charradas de esas, por supuesto. No, con lo monos que son. En fin, que ya ha llovido desde la última vez que nos vimos. ¿Eh? ¿Qué te parece si echamos un combatillo? Venga, va. Vamos a echar un combat de Pokémon. Porque tampoco me dejas otra opción. El entrenador Bruno nos desafía. Y saca suelo. Vaya, vaya. Pues voy a tener que hacer un cambio de Pokémon. Tenemos a Dite. A ver... No llevo a Carquignoli. Tampoco... Llevo... A Pokémon de Roca. Ah, pero tengo a Galvez con su colmillo hielo. Venga, Galvez. Que tú puedes. No basta con saber... ¿Cuáles son efectivos ante una debilidad? Solamente uno. Un tipo. Necesitas saberlos a todos. Porque llegado a este punto, nunca sabes... ¿Con qué te puedes encontrar? Venga, colmillo hielo. Tú puedes. Golpe aéreo. Ahí lo aguanta súper bien. Y colmillo hielo. Que es súper eficaz. Hasta luego, pajarito. Siguiente. ¿Cuál es nuestro siguiente rival? Wildlord. Sí. Vamos a hacer un cambio y sacaremos al Sceptile. Estupendo. Estupendo. Ah, y lo llevo equipado con la Sceptilita. Así que... Vamos a utilizar la Mega Evolución. Aunque no... Creo que... No, no va a ser necesaria. Pero... Me hace ilusión. Me hace ilusión ver la Mega Evolución. Venga, ya está reaccionando la Mega Piedra con la Mega Pulsera. Me gusta más Mega Aro. Y aquí tenemos a nuestro Mega Sceptile. Ja, ja, ja. Hoja aguda. Y... ¡Zap, zap, zap! Y súper eficaz. Y... El pobre Wildlord que debe ocupar todo el pueblo. Ahí cuando sale a combatir. Pues se vuelve a la Pokeball. Blaziken. Vamos a hacer un cambio. Y sacaremos a Calves de nuevo. Venga, muy bien, Sceptile. Gracias por tu ayuda. Y bienvenido de nuevo, Calves. Te estábamos esperando. Y vamos a utilizar... Tu, 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 tu. Venga, Aquacola. A ver. Ah, ataque rápido. Así que tiene prisa. En intentar pegarnos. Y... ¡Sasca! ¡Súper eficaz! Blaziken. Bien, se debilita. Con lo mono que era Torchic. Con lo mono que era Torchic. Y se convierte ahí en un... Luchador. Calves sube de nivel. Estupendo. Todos ganamos puntos de experiencia. Sceptile también sube de nivel. Y nos sacan a Brelo. Vale, pues vamos a sacar a Volcán. Bueno, aunque Calves también habría venido bien. Porque si no recuerdo mal. Brelo es de tipo planta. Y con un ataque de tipo hielo. Pues también creo que habría sido súper eficaz. Pero bueno, ya está hecho el cambio. Ya le había dado aquí al cambio antes. Vamos a utilizar... ¡Umareda! ¡Telepata! ¡Telepata! ¿Qué hace esto de telepata? Vale. Pues venga. ¡Umareda! ¡Fus! ¡Y Brelo! ¡Fuera! ¡Debilitado! ¡Ay, Bruno Brunete! Tienes que entrenar mucho para poder ganar a mis Pokémon. ¡Arcu sube de nivel! ¡Y el entrenador Bruno ha perdido! Bueno, yo aquí fanfarroneo mucho contra los personajes del modo historia. Pero porque son fáciles de vencer. No son complicados. Pero en realidad a mí combates Pokémon me pegan palizas por todos lados. Porque tampoco tengo Pokémon entrenados para modo competitivo. Yo lo ajustito para pasarme al modo historia. ¿Qué rollo? Yo antes te llevaba ventaja entrenando Pokémon. ¿Desde cuándo? Porque desde un primer momento ya te empecé pegando una paliza. Bueno, tengo pensado volver a Villarraíz. Como ya sabes, estoy ayudando a mi padre a completar su Pokédex. Ya está casi llena y quiero enseñársela. Alisea, ¿qué vas a hacer? ¿Conseguir todas las medallas del gimnasio e ir a la liga Pokémon? Sí, eso es lo que me esperaba. Buena suerte, ya sabes que puedes contar conmigo si puedo ayudarte en algo. ¿Eh? Creo que he visto algo que brillaba dentro de tu bolsa. Un brillo parecido al del meteorito que vimos en Pueblo Lavacalda. Vale, ¿qué obsesión tenéis todos con mirar dentro de mi bolsa? Es que no sabéis que la bolsa de una chica es personal, intransferible y sagrada. No se puede mirar dentro de ella. A ver si aprendéis la lección de una vez. Bueno, da igual, tú persevera. Bueno, pues nada. Ya tenemos este caminito. Ahí, ya tenemos caminito despejado por arriba. Pero vamos a echar un vistazo a ver qué hay por el resto de Ciudad Calagua. Esto es un gran edificio. Un museo. ¡Oh, la, la! Bueno, pues nada. Un pedazo de museote aquí en el cual podemos hablar con un montón de personas. ¿Te interesa mirar? Vamos a decirle que sí. No he prestado atención a lo que está leyendo. ¡Eh, como que 100.000! Quita, quita. No tengo dinero yo ahí para gastar en un... En una obra de arte. Ay, ¿y este señor que está aquí puesto? Soy el director de este museo de bellas artes. ¿Qué opinas de nuestra colección? No solo posee un gran valor histórico, sino que se trata sin duda de obras de arte excepcionales. ¿Cómo? La primera planta, dices. Buena pregunta. Pues precisamente estaba considerando la posibilidad de exponer cuadros de un tono diferente al de hasta ahora. Algo con más vivacidad, puedo así decirlo. Vale. Pues... Nada. Ey, este parece un lucario. A ver, tenemos una mamá con su niño. Y el niño... ¿Qué señora tan guapa? Está casi tan guapa. Vale, cada uno ve lo que quiere en el cuadro. Ah, no hay que olvidarse, sí. De la alimentar, las obras de arte. Mira, una obra de arte, una pokeball gigante. Eso también lo sé hacer yo. Ya hemos visto el museo, nos hemos culturizado un poquito. Y este señor es... Un marchante de arte. Bueno, compra y vende arte. Bim, bim, bim. Estupendo. Y aquí tenemos... Centro Comercial de Calagua. Un lugar donde comprar y divertirse. Está la saciedad. Bueno, pues aquí seguramente podremos comprar pokeballs, pociones y todas esas cosas. Aparte de... Ya lo diré. Decoración para nuestra base secreta y demás, demás. Hombre, mira, aquí para borrar el movimiento de un Pokémon. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí parada? Eh, tú. Ni se te ocurra acercarte a la cueva que hay en la encenada. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Soy mayor que tú, así que obedece. Sí, claro, no te preocupes. No voy a ir para allá. Para nada, para nada, para nada. Y aquí tenemos a un... Medicham... No, Mediti... Meditite. Meditite, Medicham... Medi. Es que luego evoluciona. Ahora no recuerdo cuál es la pre-evolución y la evolución. Por desgracia, parece que hay gente que es incapaz de entenderlo. Sí. Eso parece. Y aquí tenemos un señor. No hay duda. Mi traje media me siente igual que la brisa marina a la costa. Una unión perfecta y armoniosa. Y tengo la impresión de que a ti te sentaría igual de bien una valla. ¿Por qué será eso? Vale, pues nos dan una valla, Safrae. Bienvenido sea. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Hay una caseta por ahí. Vamos a hablar con este señor. Dime, ¿has oído hablar de esa cruta que hay en la Ensenada? Se ha creado de forma natural, pero el dichoso Equipo Magma llegó y tuvo que hacer reformas, claro. Y se atreven a llamarse el Equipo Amante de la Humanidad. Pues nosotros, que yo sepa, somos seres humanos y lo único que hacen es estorbarnos sobremanera. Vale, ahora déjame echar un vistazo a tu casa, a ver qué hay. Un señor. Que está medio sopa. Y nos da... ¡Ajá! ¡La MT Descanso! Gracias, señor. Ya puede seguir durmiendo. Y ese señor... ¡Mmm! ¡Pokeflauta! Vale. A precio secreto. Viene a ser como un reloj despertador para un Pokémon. Con la musiquita. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una escalerita que baja. ¡Ajá! Hemos esquivado al miembro del Equipo Magma. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, no llevo romperrocas ni nada por el estilo. Pero... ¿Dónde estarán aquí? ¿Eh? A ver. ¡Ahí! Un objeto. ¡Una Pokéball! ¡Una Pokéball! A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde está la cueva? ¿Dónde está la cueva? ¡Eh! Porque si la encuentro, ya... ¿Eh? ¿Un poquito más? ¡Ahí! Ya me quedaré por allí. A la entrada. Es cama corazón. ¡Mmm! Bueno. Mucha arena. Una Pokéball. Pero por ahí todavía no puedo acceder. ¡Qué susto! Me ha dado el Pokémon marítimo este que ha saltado por ahí. Hay un montón de Wildmers. ¡Eh! ¡Wildmers! ¡Sal del agua ahora mismo! ¿Qué quieres? Estás fastidiando el entrenamiento. Así que ¿por qué no te pierdes? Vamos a tener que usar Surf. A ver. Usemos Surf. Y... No. Por aquí no podemos tirar. ¡Eh! Pokémon salvaje. En este caso... Pokémon acuático salvaje. Ya tenemos un Tentacool. No vamos a capturar a otro Tentacool. Venga. Salimos sin problemas. Y a ver. No puedo ir por allá. ¿Por qué no puedo ir por allá? Sí. Guay, guay, guay. Si podría caber perfecto. Ah, vale. Está aquí. Está aquí la cueva. Yo buscando por allá. Y la cueva estaba por aquí. Bueno. Guarida magma. Bien, bien, bien. Pues vamos a salir del agua. Y lo vamos a dejar en este punto. No voy a avanzar más. Porque al igual empiezan a salir por ahí miembros del equipo magma por todos lados. Así que entrenadores Pokémon. Espero que os haya gustado. Y en el próximo episodio nos adentraremos en la guarida magma. A desbaratar los planes de este equipillo. Así que nos vemos. Hasta luego.